Yo soy el promotor del proyecto Protection Technology y nuestro fin es comercializar un cinturón destinado a prevenir fracturas de cadera principalmente en las personas mayores. Mediante un cinturón que se puede llevar bajo la ropa cómodamente, es ergonómico y se despliega y funciona como un airbag, pero sin sus inconvenientes. Porque este material tiene la misma capacidad de absorción, pero se puede rearmar en el minuto siguiente de haber prevenido una fractura de cadera. Además, el mecanismo mantiene su capacidad de absorción y de disparo indefinidamente, al contrario que otros desarrollos que están basados en CO2 comprimido y que con el tiempo pierden esa capacidad y esa fuerza. Además, no tiene capacidad para producir disparos accidentales que podrían desembocar en una caída. Hemos desarrollado ya cuatro prototipos. El último ya es funcional. También hemos desarrollado la parte de recargar datos, que es un monitor inercial. Y lo que pretendemos es aunar estas dos líneas de investigación en un solo producto que sea capaz no solamente de prevenir las fracturas de cadera, sino también de analizar masivamente los datos que proporciona respecto al movimiento.